Tiene la Palabra Hola, bienvenidos a Tiene la Palabra, el programa del Congreso de la República, en el cual tratamos temas a profundidad, con análisis, dándole un poco más de contexto que le ponen generalmente los medios de comunicación, a temas que son de la máxima actualidad y de interés para todos los colombianos, esto con el objeto de acercarlos al común de las personas que normalmente son ajenas al desarrollo de proyectos de ley, por ejemplo, que se están adelantando en el Congreso de la República, iniciativas parlamentarias o bien sean oficiales del gobierno, en fin, toda una serie de problemáticas que sacuden el país permanentemente y que es importante que los colombianos conozcan un poquito más a fondo porque afectan la vida de todos. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer un balance sobre el resultado de la ley contra los conductores borrachos que se implementó el año pasado, que aprobó el año pasado en el Congreso de la República una ley en la que intervinieron, en cuya aprobación intervinieron todas las fuerzas políticas del Congreso de la República en la que el senador Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, lideró en una forma muy especial, con mucho cuidado, teniendo en cuenta una gran cantidad de factores, etcétera, etcétera y que ha dado magníficos resultados, como vamos a verlo, a partir de su iniciación, de su implementación el 19 de diciembre, creo recordar, hasta el 6 de enero, que es cuando se tienen, digamos, como las cifras. Para hablar de este tema, tenemos en primer término al Mayor General Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, que nos va a contar cómo ha sido el comportamiento de los colombianos en relación con el alcohol. Sabemos que somos un país donde se bebe muchísimo, donde se celebra, se lamenta y se baila todo a base de alcohol, de manera que él nos va a contar cuál ha sido el resultado. Y tenemos también a Holman Cangrejo, de profesión taxista, de 30 años de edad, quien sobrevivió al accidente en el que sus pasajeras, las ingenieras Ana Torres y Diana Bastidas, murieron después de que el abogado Fabio Salamanca estrellara su lujosa camioneta contra el taxi que él conducía. Él es, pues, una víctima de este tema de los conductores borrachos que tanto ha afligido y acabado con la vida de muchas personas, tanto quienes lo cometen como las víctimas. Bueno, pues entonces, General Rodolfo Palomino, llevaba 10 años en el Congreso de la República tratando de sacar una ley en este sentido, se habían hecho alrededor de 5 intentos y siempre fracasaba. ¿A qué atribuye usted que esta vez sí haya tenido un final feliz? Bueno, yo debo decirle que tal vez uno de los muy buenos regalos que recibieron o recibimos mejor todos los colombianos en las navidades del año 2013 ha sido precisamente esta ley. Indudablemente que este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso y la Presidencia de la República, el Gobierno Nacional. Y pienso que después de tantos intentos y luego de haber teóricamente, digamos, visto casi que la duda frente al éxito, a la posibilidad de que esta fuera una ley de la República, pues se pudo revivir y sin lugar a dudas hay razones suficientes para poder señalar que verdaderamente este ha sido un exitoso y un excelente regalo de Navidad para todos los colombianos. Las cifras así lo indican precisamente. Bueno, voy a recordarles a nuestros televidentes un poco en qué consisten las multas, por ejemplo, que se contemplan en esta ley. Van desde 1.768.500 pesos hasta 28.296.000 pesos, suspensión de la licencia por 10 años y cancelación hasta 25 años en un momento determinado y movilización del vehículo hasta 20 días y cursos de trabajo comunitario. Estas medidas desde luego se aplican de acuerdo con el grado de alcohol en que se encuentre el infractor. Y también en materia penal, pues se habla de que es necesario aumentar o apretar un poco allí las tuercas para que no haya casa por cárcel y no se dé el caso de personas que son encontradas en flagrante alcoholizada y no van a parar a una prisión. En primer término, pues yo creo que sería bueno que usted nos dijera, entre el 19 de diciembre y el 6 de enero de este año, cómo se comportó la gente, cómo se aplicó la ley y qué resultados ha tenido. Hay un registro, digamos, que es muy diciente, muy significativo. Con la puesta, digamos, en vigencia de esta ley, a partir del 19 de diciembre en que el señor presidente sanciona, y por qué no decirlo, junto con el Congreso presenta a los colombianos esta nueva ley, hemos iniciado, digamos, un mayor esfuerzo, un cubrimiento que justo inició esa misma tarde-noche del 19 de diciembre y que incorporó incluso ya a la fecha la puesta, la realización de un poco más de 336 mil pruebas. Igual número de personas que han tenido que pasar a este examen. Y hemos encontrado 2.811 personas que han dado positivo. Pero hace un año, digamos, en esa misma fecha, en ese mismo periodo, se habían aplicado bastante menos pruebas. Pues estamos hablando que fueron aplicadas 291 mil pruebas. Sí. Pero en aquella oportunidad dieron positivo más de 5.400 personas. Casi el doble. ¿Qué significa esto? Que con una mayor cobertura hemos encontrado menos personas conduciendo en estado de licoramiento. En sí mismo, la norma, que es parte del espíritu que siempre se persigue, ha permitido un gran efecto disuasivo. No solamente fue, digamos, motivo de las tertulias navideñas el hablar sobre esta nueva ley, sobre el endurecimiento de las penas, de las sanciones, sino que logró en tan poco tiempo una gran sensibilidad en los colombianos. Que siendo como es inobjetablemente la temporada navideña, aquella en la que más se consume licor y en la que más se come, pero hablamos del licor, y habiéndose hecho, digamos, como esa advertencia perentonia, no más tragedias causadas por borrachos, no más mezcla fatal del licor y gasolina, nos ha dado esos magníficos resultados. Y hay desde luego otros guarismos que igualmente nos corroboran lo exitoso de esta ley. Que ahora nos va usted a contar cuáles son esos guarismos. Una pregunta que me parece que es interesante, usted me habla de 300 y pico mil pruebas, ¿cómo se detecta la persona a la que hay que hacerle la prueba para comprobar si ha ingerido alcohol o no? Sí, digamos lo que cada prueba significa por lo menos una boquilla desechable. Y esto da unos costos. Y lo que hemos querido es optimizar la realización de esas pruebas. Es decir, no hacer pruebas en vano. Una persona que no tiene, digamos, ninguna duda de que está conduciendo en todos sus cabales, pues, ¿para qué desgastar una prueba? Digamos que se hizo en un comienzo casi que de manera indiscriminada, tomando un gran universo de conductores. Pero lo que hemos querido es ir perfilando, Racionalizados. Digamos, aquellas personas en quienes pueda haber alguna razonable intuición que nos lleve a pensar qué puede estar en estado de licoramiento. Puede ser por el sitio, la persona que está saliendo de un bar, de un establecimiento, la hora, incluso especialmente de noche, los días. Esto nos permite como perfilar. Quisiéramos no desgastar tanto las pruebas, pero también lo hemos querido hacer, digamos, de una forma democrática. Por eso tenemos tantísimas, más de 336 mil pruebas tomadas. Esto también tiene su costo. Pero eso nos ha facilitado el poder llegar a detectar. Incluso nos preocupa, y esto significa que tenemos que seguir trabajando sobre ello, haber detectado personas conduciendo vehículos de servicio público en estado de licoramiento. Pero no solamente ha sido el esfuerzo institucional policial, sino que en la misma comunidad cada día se suma más solidariamente a advertirnos circunstancias de riesgo. Nos ocurrió, y esto en arboletes, pongo esto como ejemplo, porque fue la contención de una tragedia. Nos informan de un conductor cuyo comportamiento no era el más adecuado. Nos permitimos llegar a inmovilizar ese vehículo y encontrar que el conductor de ese vehículo a cuyo a bordo iban 22 personas estaba en segundo grado de licoramiento. Es decir, un grado en el que seguramente, de no haber sido por la contención policial, podríamos haber estado a corte de una verdadera tragedia. Sí, indudablemente, sí. Bueno, hay una cosa que también me parece interesante que usted nos explique, y es, digamos, el peso y el aumento de las penas, las medidas administrativas, las multas, que son, inclusive ya han suscitado críticas porque hay personas que opinan que son exageradas, etcétera, etcétera, pues son disuasivas, como lo dijo usted al principio del programa. La gente tiene miedo de que la multen, de que pierda el carro de pronto, porque 28 millones es el valor de mucho carro, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo lograr, general, que la gente, en vez de miedo, lo que sienta es responsabilidad, digamos, de que sea persona, de que eso no puede seguir siendo así? Digamos que aquí tenemos que ser razonablemente optimistas. Sí. El hecho de que en las pruebas que se están haciendo, cada día estamos encontrando, digamos, menos de la mitad de las personas que anteriormente encontrábamos en estado de licoramiento, digamos, en el mismo periodo, que es lo más significativo. Esto quiere decir que ya la misma norma ha generado ese efecto disuasivo. Pero no solamente eso, a mí me parece que si nosotros miramos el comportamiento mundial que ha habido sobre esto y tomamos un referente, digamos, de lo que fue aquellas medidas que tomaron en Nueva York, particularmente el alcalde Giuliani, en donde no solamente había la posibilidad de arrestar a la persona que se movilizaba en vehículo, en estado de licoramiento, conduciéndolo, sino que también operaba la extinción de dominio de isofacto a partir del segundo grado de licoramiento. Yo creo que en esas condiciones, y hoy algo parecido tienen precisamente estas sanciones, ser muy fuertes, porque es que no hay nada, no hay valor, no hay precio que nos permita reponer una vida. Y yo creo que aquí el valor supremo a proteger es precisamente la vida. Y yo creo que estas tragedias que hemos vivido, precisamente son las que han llevado al Congreso de la República, la misma presidencia, mandando ese mensaje de urgencia para que esta tragedia, esta amenaza, no se vuelva a repetir en nuestro país. Bueno, vamos a hacer un corte para unos mensajes institucionales, pero les quiero decir que apenas regresemos, vamos a hablar con Holman Cangrejo, el taxista, que fue víctima de un chofer borracho, que no solamente lo dejó lesionado, sino que acabó con la vida de dos jóvenes mujeres profesionales que tenían su vida por delante, y también, obviamente, con la vida del conductor borracho. Ya regresamos. Tiene la Palabra Tiene la Palabra Muy bien, regresamos a Tiene la Palabra, esta vez con el tema de la aplicación y los resultados de la ley contra los conductores borrachos. En el primer segmento, de manera muy consciente, dije que el general Rofo Palomino, director de la policía, nuestro invitado de hoy, nos hiciera un contexto de lo que ha sucedido y lo que ha significado en estos escasos mes y medio, tal vez, de aplicación de la ley y los resultados que ha tenido todo el país, que son altamente positivos, como lo oímos. Y ahora, en este segundo segmento, quiero hablar con Holman Cangrejo, que, como les dije, es el conductor del taxi que llevaba a las dos profesionales, a las dos universitarias, los que ya estaban, inclusive, graduadas, estaban haciendo su tesis de grado y se preparaban para una vida profesional importante. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos años tiene usted, Holman? Yo tengo 30 años. ¿30 años? ¿Y cuánto llevaba manejando taxi? Yo cumplía alrededor de 10 años. ¿Habría tenido alguna vez accidentes o problemas de algún tipo? Pues accidentes así graves como este. ¿Nunca? No, choques, como es lo normal. Como es lo normal en un tráfico como el bogotano, ¿no? Exactamente. Sí, eso hay que decirlo también. ¿Tiene usted niños, según entiendo? Mis dos hijos, Alejandro y Iván Santiago. La jornada suya de manejo de taxi, ¿de qué horas a qué horas iba? Yo manejaba mi taxi de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Umpale, una jornada larga, ¿no? Es una jornada que casi todos los taxistas manejamos cuando se maneja un carro en el doble turno, que llamamos. En el doble turno. ¿No es demasiado larga, no es excesiva, no puede haber cansancio de pronto al finalizar de las horas? Pues sí, es agotable, más que todo que los fines de semana, los viernes, los sábados, que hay bastante demanda de carreras, es un poco... Sí. ¿Había tenido alguna vez intento de que lo asaltaran o algo como ocurre cuando hay temas de seguridad? Sí, a mí me asaltaron dos veces. Ajá. ¿Para robarlo? Para robarme, sí, pues lo que llevaba y en una ocasión en el taxi. Ya. ¿Cómo recuerda usted el accidente? Y me perdona que le haga recordar un momento tan terrible, pero para ilustrar cómo ocurrió. Yo, pues me acuerdo que recogí a mis dos pasajeras, un servicio por el radiotelefono, reservé, la recogí. Llegamos a un acuerdo de ellas, de que cogíamos la calle 26 para hacer el retorno y coger la avenida NQS, la carrera 30, para tomar hacia el sur. Sí. Alcancé a pasar el puente de la 30, bajando por la 26. Hasta ahí me acuerdo. Pasé el puente y no me acuerdo nada más. ¿No se acuerda nada más? Me desperté en el hospital. Ya se despertó en el hospital. Me imagino que habrá tenido algún relato de alguien que dice, ¿qué pasó? La reconstrucción, digamos, de los hechos. ¿Qué le han dicho? Sí, no, pues yo iba más o menos como a, se puede decir como a 50, 60 más o menos kilómetros por hora. Y cuando este muchacho llegó en la camioneta, yo la verdad sí sé que, o sea, él venía muy rápido porque yo no lo vi por el retrovisor. Lo hice visto, pues de pronto lo esquivo. Sí, él venía, me chocó en dos ocasiones. ¿Por detrás? El taxi. La primera vez y no frenó, sino impactó y volvió a acelerar. Ahí fue cuando mis dos pasajeras fallecieron. Sí. Usted despertó en el hospital con la sensación de que no podía mover sus piernas. ¿Qué le dijeron los médicos? Que tenía un coágulo de sangre en la columna, después de que mis papás fueron los que autorizaron la cirugía y esto, me desperté y fue cuando ya no sentía mis piernas. ¿Qué es? ¿Cuál es su lesión? Mi lesión es una lesión medular completa, es una lesión T3. ¿T3? ¿Qué significa eso? Entre la lesión sea más alta, uno pierde movilidad, hubiera tenido cuadraplegia o hubiera quedado tetraplegia, pero no, pues mis lesiones más fueron, perdí las sensibilidades del pecho. Sí. ¿No puede mover sus piernas? No puedo mover, no siento las piernas, no tengo sensibilidades desde mi pecho. ¿Está haciendo fisioterapia, está yendo a dónde? La Fundación Teletón me está ayudando. A la Teletón. ¿Cuántas veces por semana va a las terapias? Cuatro veces. Cuatro veces por semana. Cuatro veces a la semana. Sí, más o menos, alrededor de tres, cuatro horas. ¿Ha notado algún progreso, por ligero que sea? Sí, pues un poquito de, he ganado un poquito más de sensibilidad. Hay una fundación más que me está ayudando que, gracias a mi papá, Mobility Group me está ayudando también. Sí. Y un señor que hace terapias, un reflexólogo, Germán Barbosa, él me hace terapias de reflexología a través de masajes en los pies. Sí. ¿Qué comportamiento ha tenido la, digamos, la familia del señor Salamanca, el conductor que lo atropelló? Es muy triste saber que, lo voy a decir así, el ejemplo comienza por casa y el ejemplo que tú le das a tus hijos se refleja en tus hijos. Claro, en el comportamiento de los hijos. Y si ella le hubiera dado un buen ejemplo. La mamá. Ah, ya. La mamá de Fabián Reyes le hubiera dado un buen ejemplo a él, él no hubiera conducido esa camioneta borracho. ¿Por qué dice usted eso? Porque ella siempre ha tratado de tapar las cosas. La primera, la primera vez que yo hablé con ella, me dijo que por favor no le dijera nada más al bebé de ella. Entonces, si en Colombia todos nosotros nos ponemos en criar a un hijo y darle buenas enseñanzas, esto es lo que ocurrió con mis pasajeras y conmigo, no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido. ¿Usted ha tenido alguna clase de indemnización por este accidente? Hicimos un acuerdo ya con la, pero con la aseguradora del vehículo. ¿De ellos? Exactamente. Sí, como es normal, cuando uno tiene un accidente se defiende, ponga abogado y arregle con la aseguradora. ¿Ya le pagaron? Hicimos un acuerdo. ¿Qué cantidad de dinero se me permite preguntar? No puedo hablar de eso. ¿No hablar de eso? ¿Por qué? Pero considera, obviamente nadie le va a devolver a usted su, a lo mejor sí. Casos se han visto y milagres existen, pero considera que en algo lo suple o no se considera satisfecho. La verdad no es eso y yo, si me dieran mil millones de pesos y esos mil millones de pesos yo los pudiera cambiar por la sensibilidad de mis piernas, lo haría. Desde luego que sí, eso es perfectamente entendible. ¿Está viviendo con sus padres usted nuevamente? Sí, vivo gracias a Dios, pues el apoyo de mis padres, de mis amigos, de mis colegas taxistas, de toda la familia, si yo no hubiese tenido eso, no. Se habría derrumbado, sí. No estuviera. ¿Cómo se siente frente al futuro, Olman? Tengo mucha fe en Dios, de que sé que este año es un nuevo año, con nuevas expectativas, con toda la moral en las terapias y en volver a caminar. Bueno, escasos, como decía hace un momento, se han visto y el tesón y la voluntad a veces hacen milagros. ¿Cómo ve usted la ley de la que estamos hablando y sobre la cual da tan buenos resultados y conclusiones de General Palomino? Yo dije siempre y siempre le he dicho que si Dios me dejó vivo a mí fue porque tenía un propósito y un propósito. Sí. Esta nueva ley me agrada mucho porque sé que ya vamos a ver menos víctimas, menos muertos y como las cifras lo dicen y como dijo el general, los resultados se están viendo. Incluso yo siempre con la doctora Gloria Estela siempre dijimos que como en Estados Unidos a usted lo encuentran tomado con grado de alcohol y inmediatamente eso le genera cárcel. Cárcel, sí, es cierto, sí. ¿Usted quisiera que eso pasara aquí? Sí. General, ¿eso pasa aquí? ¿Pasará aquí con la nueva ley o no? Nosotros aspiramos y digamos que en todo este escenario de movilidad siguen habiendo motivos de preocupación. Indudablemente que parte de lo que hoy nosotros los colombianos celebramos es que el gobierno nacional y el Congreso sigan pensando en que la vida hay que hacerla respetar, que el derecho a la vida quiere ser inviolable y que no importa en qué circunstancias, no solamente esa vida que atenta, valga la redundancia, un atentado terrorista, un sicario, sino también aquel atentado que puede producir alguien en ese cóctel perverso de licor y gasolina. De tal suerte que sobre ello ya las herramientas están dadas, ya nos corresponde a las autoridades de policía y autoridades administrativas hacer cumplir esta ley. Y hay una herramienta importante y eso es una herramienta de la vida y a fe, que precisamente los registros de lo que ha sido la accidentalidad durante este periodo de vigencia de la ley nos están señalando de manera reiterada que es una ley bondadosa, que hay que reconocerlo y que hay que seguir trabajando en su cumplimiento. Usted tiene otras cifras que son muy interesantes sobre accidentalidad y demás. Yo quiero señalar que en el mismo periodo de tiempo, hace un año, sin la vigencia de esta norma, ocurrieron 171 accidentes provocados por personas en estado de licoramiento. ¿Y el año pasado? Este año, digamos, con la vigencia de la ley, son 86 los accidentes. Hay una reducción de 85 accidentes. Eso significa una disminución del 50%, exactamente 49.7. Pero víctimas fatales, hace un año, en este periodo de tiempo, habían ocurrido, o ocurrieron mejor, 61 víctimas fatales, con tragedias similares, con personas huérfanas, con hijos sin madres, con madres sin sus hijos, sin sus esposos. Este año se ha reducido a 23. Podemos decir que esta ley que le entregaron a los colombianos, tanto el Gobierno Nacional como el Congreso, ha significado salvar 38 vidas. Eso es lo que hoy tenemos que estar celebrando, que en menos de un mes hemos podido evitar 38 familias en luto. Bien puede ser la de cualquiera de nosotros, pudo haber hecho parte de esas 38 familias, que son vidas salvadas. Eso en términos porcentuales significa una reducción del 62% de la fatalidad. Pues una cifra contundente, sí. Con eso, digamos, que se ha justificado de lejos y hay que expresar, digamos, ese reconocimiento. ¿Por qué no decirlo? También acompañado de gratitud, porque quizá con ello hemos salvado nuestra propia vida. Desde luego. Y en materia de lesiones, tenemos que en este periodo, hace un año, ocurrieron 206 lesiones graves con hospitalizaciones. Lesiones como estas, que dejan a una persona en una condición diferente, con unas limitaciones. Y este año van 106 personas. Es decir, hemos salvado o se ha salvado, por efectos de la aplicación de la ley y el buen comportamiento ciudadano, 100 lesionados. Nos hemos ahorrado eso, que no solamente significa un ahorro en términos económicos por la disminución en los gastos de atención de salud, sino que también estamos frente a que se sigue manteniendo una capacidad, digamos, laboral. En términos generales, el tema de la accidentalidad y el tema de los conductores en estado de arricornamiento es un tema de salud pública. Desde luego que sí. Aquí estamos preservando la vida, la integridad de tantos colombianos. General Falomino, desde luego que todo esto que usted reporta hace que las personas, los televidentes y todos nosotros nos sintamos satisfechos de que por fin se haya puesto en cintura a los conductores ebrios. Pero también han surgido críticas de parte de columnistas de opinión, como Lorenzo Madrigal, es decir, el maestro Héctor Osuna, como Pascual Gaviria, como Emilio Sardi en el país de Cali. Hay una cantidad de columnistas que están, primero, opinando que las sanciones, y ahora rectifico algo que dije mal aquí en relación con las multas, que son demasiado altas, por una parte, dice Lorenzo Madrigal, que quitar, digamos que una multa de 28 millones y pico de pesos equivale a confiscarle el carro a la persona y que eso no se puede hacer por ley. Que además hay un tema que, y me excusa si usted se siente aludido, pero usted sabe muy bien que hay elementos que no dentro de la Policía Nacional que son elementos que se dejan de pronto corromper y que esto podría dar lugar a que, como son tan altas las músicas, la corrupción aumente. ¿Qué se va a hacer para que esto no suceda? Mire, Margarita, no me incomoda para nada la pregunta y me parece que es muy a lugar hacerla. Pues para quienes han criticado, digamos, esta ley, sí, efectivamente, pero es que la ley está orientada a que precisamente cada día rescatemos mejores comportamientos de los ciudadanos y es lo que en menos de un mes hemos podido obtener, digamos, una reducción de violación a la norma de cerca del 50%. Eso en sí mismo ya es un éxito importante e inobjetable, ahí está. Sobre el tema del riesgo de la corrupción, claro, el riesgo siempre existe con mayor o menor penalidad. Quizá con mayor puede teóricamente señalarse que puede ser un motivo de seducción adicional. Claro. Pero aquí alguien me hacía esa misma pregunta y yo le respondí a esto y lo reafirmo. Me parece que esa actuación del policía tiene que igualmente procurar ser blindada por parte de la sociedad. Claro. Aquella persona que haciendo, digamos, en su actuación una violación de la ley, no puede pretender violar una segunda ley que es seduciendo al policía y exponiéndose igualmente como ya se han expuesto algunos y han, digamos, obtenido la respuesta a esa seducción. Ha habido casos ya bastantes, ¿no? Ha habido casos donde personas seduciendo al policía, entonces la policía lo denuncia porque es otro delito que está cometiendo. Claro. Y cuando hablamos de delito, pues en algunas oportunidades y en algunas partes, el solo hecho de estar conduciendo en estado de licoramiento se judicializa por tentativa de homicidio en persona indeterminada. Pero volvamos al tema este del riesgo de corrupción. Tenemos ya un minuto, general. Ese riesgo de corrupción lo tenemos que contener todos los colombianos. Y a nuestros policías les hemos dicho, estaremos muy celosos de esa gran responsabilidad que tenemos ante los colombianos. Este es una herramienta de la preservación de la vida. Y por encima de cualquier consideración tenemos que hacer valer, respetar y garantizar el derecho a la vida de nuestros compatriotas. Muy bien. Holman, usted quisiera, tiene usted una cámara de televisión, hay muchísimas personas oyéndolo, muchas personas que están muy indignadas con casos como el suyo, como han venido ocurriendo en los últimos tiempos con demasiada frecuencia por desgracia. ¿Qué quisiera usted decirles? ¿Qué mensaje mandar después de este accidente que usted ha sufrido? Bueno, como lo decía ahorita, el mensaje es para todos, todos nosotros que somos papás. Estamos creando a nuestros hijos. Sí. El ejemplo y el futuro de Colombia está en nuestros hijos. Si nosotros educamos a nuestros hijos bien, los creamos con las normas que hay ahorita. Con la responsabilidad. Y con responsabilidad. No ser permisivos con nuestros hijos nos permite el día de mañana tener personas que no cometan actos como los que cometió el muchacho. Sí. Yo lo veo a usted muy tranquilo. ¿Guarda rencor? No. ¿No guarda rencor? No, yo no guardo rencor en mi corazón. ¿Qué le sostiene? Mi corazón no está hecho con rencor. Yo nunca podría eso. Yo si el día de mañana me encuentro a esa persona, obviamente le voy a decir que lo siento por lo que está pasando porque es muy duro. Y pasar por cárcel, pasar por tener que aguantar todo lo que le recae sobre la familia de él, sobre las víctimas, que fui yo, que fuimos mis dos pasajeras y todo eso, es duro. Muertes. Es muy duro. Sí. Bueno, son un joven de 30 años de edad, Holman Cangrejo, Fabio Salamanca, a lo sumo 23, 24 años tendrá. Las dos ingenieras, Ana Torres y Diana Bastidas, sumamente jóvenes, acaban de terminar sus carreras profesionales. En fin, una tragedia enorme para un país que ha venido sufriendo durante muchos años, de manera que con críticas y todo, la verdad es que este balance que ha hecho el general Rolfo Palomino, director de la Policía Nacional, es bastante alentador. Yo me imagino que a lo largo del tiempo se irán corrigiendo algunas cosas, habrá que hacer caso a algunas críticas, no sé, en fin, todo es sujeto de ajustes y de ir conformando una mejor ley, pero por el momento los resultados son absolutamente contundentes y por favor, lo que dice Holman Cangrejo, no tomen si van a conducir. Gracias por acompañarnos hasta el próximo domingo a las 7 y 30, gracias a mis dos invitados de hoy, general Holman. Gracias. Tienen la palabra.